¿Cómo se puede generar un avance bastante significativo a nivel país en relación al fortalecimiento de equipos de defensoría de familia, en relación al fortalecimiento de los equipos de supervisión en temas de primera infancia? Actualmente tenemos desde la Dirección de Familia y Comunidades dos programas que vienen para nuestro territorio y que están encaminados para la atención a nivel país. Estos dos programas están Somos Familia, Somos Comunidad, que antiguamente era llamado y reconocido por nuestra comunidad como Mi Familia, entonces a partir de este año es Somos Familia, Somos Comunidad, un programa hermoso que viene encaminado a la atención de las familias araucanas en todo el territorio y que tiene pues una disponibilidad de cupo bastante significativa para la atención de las familias en cada uno de los municipios. Y Tejiendo Interculturalidad, que es uno de los programas que inicia este año y que está encaminado a atender la población más vulnerable y que en este momento pues está dirigido para familias indígenas, campesinas y afrocolombianas. La idea de nuestra directora y a nivel país de nuestro presidente es que se brinde atención a las comunidades y que sea la misma comunidad la que esté brindando esa atención con las organizaciones que se encuentran en los territorios, organizaciones y asociaciones que van a permitir que de una u otra manera se dé respuesta frente a las necesidades de cada una de las comunidades. Maciel, son muchos los programas que ustedes vienen desarrollando y a propósito de estos que nos adelantas un poco, ¿qué podemos resaltar de toda esa gran cantidad de programas que se han venido desarrollando? Entendiendo que hay diferentes formas de atención, ¿no? Veíamos al inicio del año el tema de los CDI, posteriormente hay otros tipos de programas que busca también generar dentro de esas familias que sean generadores como hogares sustitutos también y ese trabajo coordinado que se hace con las entidades del territorio para buscarle siempre seguir en la protección de la niñez. ¿Qué podemos resaltar sobre ese ejercicio que se ha venido adelantando a través de esos diversos programas a inicio del año y de cómo vamos actualmente? Bueno, en este momento les puedo contar a toda la ciudadanía que el ICBF se encuentra en un proceso de búsqueda de familias para fortalecer los hogares sustituto, invitar a todas las familias araucanas a vincularse a estos procesos, acercarse a los centros zonales de cada uno de los territorios. Tenemos tres centros zonales y una unidad de atención local en Arauquita. Los centros zonales que tenemos están ubicados en Arauca, en el municipio de Saravena y en el municipio de Tame, una unidad local en Arauquita. Cada uno de nuestros centros zonales tiene a cargo unos municipios para Arauca, para el centro zonal Arauca está el municipio de Arauca y Crao Norte, para Tame se encuentra el municipio de Tame y Puerto Rondón y para el centro zonal Saravena se encuentran los cuatro municipios restantes. Fortul, Saravena, se encuentra también Cubará y es importantísimo tener en cuenta que aquellas personas que se encuentren en estos cuatro municipios y en los municipios del resto del departamento de Arauca que estén interesadas en ser parte de nuestra institución, en formarse como personas dentro de una labor social maravillosa que son los hogares sustitutos, se pueden acercar y con mucho gusto iniciaremos todo el proceso de socialización para que se inicie esa verificación y poder constituirse como hogares sustitutos. Los hogares sustitutos nos permiten poder brindar a estas madres o padres sustitutos, esas familias sustitutas, porque finalmente es una familia completa la que entra a generar unos procesos de atención y de protección a los niños y a las niñas que se encuentran en medidas de protección a cargo de un defensor de familia, de un comisario o incluso de las autoridades administrativas y autoridades indígenas. Maciel, ¿estos hogares sustitutos es algo totalmente diferente a un proceso de adopción o es lo mismo? Es totalmente diferente. Los padres y madres sustitutas están en el ejercicio de una labor social que les va a permitir poder brindar el cuidado, el acompañamiento y la protección a un niño en el marco del proceso de restablecimiento de derechos. Un defensor de familia toma una medida de protección y tiene 18 meses para definir la situación jurídica. Entonces, en el marco de esos 18 meses puede estar ubicado el niño en una medida de protección en hogar sustituto y es posible que el niño se ubique en una unidad de servicio, que es un hogar el cual brindaría el cuidado y la atención, que es lo más parecido a que nuestros niños estén en contextos mucho más seguros y que estén en un espacio familiar. Y en ese espacio familiar, pues el hogar sustituto lo que hace es brindar el cuidado y la protección. Es distinto a un proceso de adopción, toda vez que para los procesos de adopciones, las personas deben acercarse a los centros zonales, manifestar su interés de vincularse a un proceso de adopción y son para aquellos niños que ya se encuentran declarados en adoptabilidad. Entonces, los hogares sustitutos no tienen el fin de crear un hogar sustituto, lo debemos tener claro y ese está encaminado al cuidado y a la protección de niños que se encuentran en medidas de protección por parte de una autoridad administrativa o una autoridad indígena, ¿cierto? No es poder acceder al tema de adopciones porque el tema de adopciones es totalmente diferente y pues se debe hacer un proceso directo en los centros zonales, el cual pues viene acompañado también por parte de un equipo psicosocial que le va a brindar toda la asesoría y el acompañamiento hasta que finalmente se logre la asignación de un niño o niña para la familia que está generando la solicitud de adopción.